La sabora, la chica es de la casa y se me va a dar la bala Traigo la cuota, se inicia y yo si quiero que te lasca guau ¡Suscríbete! 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 Un modelito, un modelito Para que miren como está este pinche dañil Yo te dejo Acabo de bañil ¿Quieres un traguito? Si, a ver ¿Quieres más? No, no lo he echado ¡Glug glug 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 glug! ¡Glug glug 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 glug! ¡Glug glug 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 glug! ¡Glug glug 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 glug! ¡Que se oye el grito de mi gente! ¡Papacipi! ¡Yo soy el arbañil! ¡Señores, señores, ven! Y les puedo presumir Que fue una cesta Es lo que debemos de todo el día Y si les hablo de Buenos años, de nosotros voy a decir El alma y las secas Aunque las frías se escuchan Y el corazón está en el espíritu Pero es que tu vida fue arriba Es el cargar y un auge de amor y ser Fue una delicia, amigo